...dirección, porque yo les comentaba en comerciales de Marcelo, bueno, si este fue el termoto más grande del mundo... ...con registro instrumental. ...con registro instrumental, tendremos por lo menos unos 100 años o 150 años de garantía en que no va a pasar nada... ...porque fue tan potente que se liberó toda la energía y nos da tiempo y espacio y calma en esa zona. Tonka, estás equivocado. ¡Oh! No hay calma. No hay calma. ¿Cómo? Es dramático, ¿no? No, no, no. O sea, en el espíritu de tu planteamiento es correcto. Es poco probable que en pocos años venga un evento tan grande como el de 1960 en el centro sur de Chile. ¿En espíritu? Claro. Pero igual pueden ocurrir eventos sobre ocho, como por ejemplo el que tuvimos ahora el 25 de diciembre de 2016 al sur de Chiloé, un evento sobre siete. Es una señal que la zona está cargada y que puede tener terremotos no 9.5, pero sí 8 sin ningún problema. Qué increíble eso, porque uno piensa que un terremoto más de 9 libera toda la energía y te deja un espacio y un tiempo, pero tú me dices que igual se acumula energía de una manera distinta. Es que en la práctica hay terremotos diferentes. Hay terremotos gigantes, como el de 1960, como probablemente el de diciembre de 1575, como probablemente algunos terremotos que ocurrieron en la Edad Media cuando no estábamos aquí y no escribíamos en rigor. Sí estaban nuestros antepasados. Sin embargo, independiente de ello, a medida que pasa el tiempo se acumula energía en esta zona de contacto entre la placa sudamericana y la placa de Nazca y eso permite que ocurran terremotos grandes, pero no gigantes. Ya, se acumula energía. Por ejemplo, este fue el epicentro, ¿no? No, ese no se le dicen. Esa es la península de Taitao. Acá está la laguna de San Rafael, el Istmo de Occhi. Ah, ya, ya. Sí, 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 sí. Tu whisky con hielo milenario que has tomado ahí. Ah, sí, sí, sí. Mira, este es el largo de la ruptura. Aproximadamente desde el Golfo Arauco. ¿Cuántos kilómetros son? Si incluimos el evento del 21 de mayo junto al del 22 de mayo, porque todo esto es una secuencia de grandes eventos, estamos hablando de casi mil kilómetros por uno. ¿De ruptura? De ruptura. Por lo tanto, cuando hablamos de terremotos grandes, gigantes, como el de 1960, el epicentro pasa a ser un tema secundario. Cuando es un terremoto menor, el epicentro generalmente me explica la zona donde se concentra el daño. Pero cuando el terremoto es gigante... ¿Esto sería el epicentro, todo esto? No, ese es el área de ruptura. El epicentro es donde se empieza a romper el huevo. Pero el huevo que se rompió, el huevote, ciertamente, es gigantesco y esto es todo lo que implica deformaciones de la corteza. Pero un área de ruptura, por ejemplo, de un 8, puede ser 200 kilómetros o 300 kilómetros, por lo tanto de un ejemplo. Pero cuando es 9.5, como el de Aldiria, aquí ya es mil kilómetros. O sea... Aproximadamente. O sea, una ruptura muy, muy grande. Y además estoy pensando en lo que tú decías, de un 8 a un 9... 32 veces más grande. 32 veces más. En energía liberada. A un 9.5, estamos hablando de... Mucho más. Claro, el superior es gigantesco. Y por lo tanto, hay que entender de qué. Imagínense que el fondo oceánico, que la corteza se mueva mil kilómetros por 200 kilómetros, toda la placa sudamericana hacia el oeste, la placa de Nazca hacia el este. ¿Y qué pasó? ¿Mil kilómetros pasó esto? Claro, de forma diferenciada, frente a Valdivia, el deslizamiento entre las placas fue aproximadamente de 40 metros, y por eso popularmente se le conoce como el terremoto de Valdivia. Y también porque en esa época es y era el asentamiento urbano más relevante. Sin embargo, el terremoto afectó a numerosas localidades del centro sur de Chile, incluido desde el sur del Golfo Arauco, Tirúa, Puerto Saavedra, Osorno, Temuco, Valdivia, Mehuín, Bahía Manza, Mauyín, Ancut, Quellón, etc. Melinka, todos fueron parte de la gran ruptura. ¿Podemos ver la ruptura, por favor, dirección? Sí, vamos a ver. Claro, si acá está, entonces, esta zona de ruptura, en esta zona, tú dices que esta zona, que uno piensa que puede ser calma porque se provocó la ruptura, se liberó toda la energía, ¿acá en esta misma zona se puede estar acumulando energía o estamos hablando de los otros sectores? Total, mira, acá tenemos una placa que es la placa oceánica, que es la placa de Nazca, ¿cierto?, que va hacia la placa sudamericana, y esta zona tiene un pasado histórico de grandes terremotos. Está el terremoto de mayo de 1960, que hoy día conmemoramos. Antes de él, está el terremoto de noviembre de 1837, que no es igual al de 1960, que probablemente rompió la mitad sur de la ruptura de 1960, pero también generó un tsunami que llegó a las costas de Hawái, con olas importantes, e inundó salinas y arrozales en Japón. Luego de 1837 está el evento de 1737, que está registrado en las crónicas de los españoles, pero es un evento que aparentemente fue mucho menor y que no generó un tsunami destructivo. Luego está el de diciembre de 1575, que es un evento gigantesco, probablemente parecido al de 1960, y hasta ahí llega la historia escrita. Sin embargo, trabajo paleosísmico, que permite buscar las evidencias enterradas, que dejan grandes terremotos y tsunamis. ¿Y tú haces eso también? Trabajamos en equipos, hay mucha gente trabajando en ello, y es muy interesante porque como estos eventos no ocurren todos los días, no es fácil evaluar la probabilidad de lo que viene. Para saber con qué escenario yo me preparo para el futuro, tengo que conocer el pasado. Y la evidencia paleosísmica, enterrada, bajo tierra, deslizamientos, capas de arena transportadas por tsunami, grandes rocas arrojadas en la superficie, etc., etc., que te permiten reconstruir la prehistoria. Y así saber cuántos eventos como el de 1960 han ocurrido. ¿Cuántos, crees tú, calculan ustedes con su investigación? Depende. ¿Dos? ¿Tres? No, siempre han ocurrido. Eventos gigantes como el de 1960 han ocurrido en el centro sur de Chile por lo menos cada 300 años.